¡Gracias! 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 La vida... ...de que... ...de que... ...de que... ...de que... Uno, una más. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Por favor. Gracias. Luego comparezca don José Rivera Betanzos y doña Germán María Nijero Roa. Gracias. Gracias. Buenos días a todos. En este acto se va a proceder a la constitución del Ayuntamiento de Rociona del Condado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General y artículos 37 del Reglamento de Organización Funcionamiento del Régimen Jurídico de las Entidades Lógicas, los cuales pasativamente señalan. Artículo 195. Artículo 95. Actuando como secretario que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base en las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. Artículo 37. Artículo 37. Las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiera presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto se constituye el 40º día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye una mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad presentes en el acto, actuando como secretario que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que el Ayuntamiento hubiera remitido a la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurre la mayoría absoluta de los concejales electos. En caso contrario, se celebrará sesión dos días después quedando constituida la corporación cualquiera que fuere el número de concejales presentes. Si por cualquier circunstancia no pudiese constituirse la corporación, procede la constitución de una comisión gestora en los términos previstos por la legislación electoral vigente. La mesa de edad está integrada por el concejal electo de mayor edad, don José Rivera Betanzos, y el de menor edad, doña Gemma María Ligero Loano, presentes en este acto, según resulta de la acreditación de su personalidad y fecha de nacimiento ante esta secretaría, que lo es también de la mesa. Se declara constituida la mesa de edad por estar presentes en esta sesión las personas a quienes corresponde informarlas, procediéndose seguidamente con arreglo a la ley. Se van a comprobar seguidamente, como marca la ley, las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos, con base en las certificaciones cada ayuntamiento, ha remitido la Junta Electoral de Zona. Igualmente, se procede a comprobar el cumplimiento por parte de los elegidos de aquellas otras obligaciones marcadas por el artículo 75.7 de la Ley de Régimen Local y artículo 108.8 de la Ley Electoral, siguiendo el modelo de declaración aprobado por el Pleno de esta corporación. Están las credenciales de la Junta Electoral de la Junta Electoral, de acuerdo con el acto de proclamación, y todos y cada uno de los electos han presentado las declaraciones de bienes y de incómoda de la ley. Una vez se han comprobado las credenciales y certificaciones de la Junta Electoral de Zona y comprobando el cumplimiento de las demás obligaciones exigibles a las concejales, concejales electos, antes de su toma de posesión, procede, por tanto, realizar las actuaciones necesarias para constituir el ayuntamiento de Rompiana del Fundación. El artículo 108.8 de la Lórez señala. En el momento de toma de posesión y para adquirir la condición plena de sus cargos, los candidatos electos deben jurar o prometer acatamiento de la Constitución, así como cumplimentar los demás requisitos previstos en las leyes o reglamentos respectivos. Para la toma de posesión se utilizará la fórmula recogida en el Real Recreto 707-79 de 5 de abril, que consiste en que cada concejal o concejana pronuncie sin juro o sin prometo ante un ejemplar de la Constitución, cuando van siendo nombrados por el secretario y se ha leído por este el texto establecido para el juramento o promesa. Gracias.